La polémica desatada entre las chilenas Son las zonas del Consejo Mundial de Lucha Libre y me refiero a Stephanie Bacher y la Catalina Estas gladiadoras se enfrentaron la noche de ayer y como la mayoría sabe Bacher terminó lesionando a la Catalina Y a pesar de ello la Catalina ganó por descalificación pero ganó Pero esto de la lesión no le gustó para nada a la joven amazona Obviamente que tuvo duras palabras contra su compatriota Dijo que en un año ella había hecho más cosas que toda la carrera de Bacher en el Consejo Que Bacher le tiene envidia y demás Y ojo, esas fueron declaraciones para las cámaras del CMLL Pero en redes sociales explotó y no se midió Dijo que Bacher era una basura Y que eso quedó demostrado ayer en la Arena México Que da vergüenza y asco En serio no se midió Se mandó con todo Y por ello en el CMLL Informa La invitaron para que aclare el asunto En el programa dijo que Stephanie Bacher la agredió Y la lesionó a propósito En pocas palabras actuó como una antiprofesional Y que oficialmente se pasa al lado técnico Al bando técnico Porque estar en el mismo bando que su compatriota No va ni en sueño Para nada Acá estamos viendo una cosa Que tarde o temprano Catalina va a destronar a Bacher Que Catalina va a ser la nueva Bacher O como quieran decirlo Porque la Catalina ya tiene su público Y ahora como técnica Ya saben que en lo que respecta a la lucha libre Al final el bien siempre triunfa sobre el mal Así que es un hecho que la Catalina Será quien destrone a Bacher Y vamos con la tercia Que va a acabar con las más importantes Empresas de lucha libre A nivel mundial Y es la tercia conformada Por Rocky Romero Templario Y Soberano Junior El día de hoy A través de un video desde Japón El Azúcar Hizo el gran anuncio Una tercia de terror Que va a acabar con el Consejo Mundial de Lucha Libre Y ojo Tanto Soberano como Templario Le agradecieron a Rocky Por la oportunidad De formar este equipo Y ahora se preguntarán ¿Por qué agradecerle a Rocky? Pues como saben Rocky Romero Está fuerte en New Japan Pro Wrestling Es directivo de All Elite Wrestling Y le agradecen a Rocky Porque no solo van a armar el desmadre en la serie y estable Sino también en las diferentes empresas a nivel mundial Con esto termina la rivalidad La enemistad entre Templario y Soberano Que se estaban dando duro los últimos días Incluso Se dijo que iban a apostar las máscaras en el aniversario Rocky hizo el milagrito Y ahora van a demostrar que esta tercia Hará historia en los encordados O tal vez sea parte de una historia bien elaborada Para que al final La rivalidad se encienda más Porque ya saben que Siempre cuando se forma un grupo Al final hay un quiebre Y la rivalidad entre Soberano y Templario Explote Como siempre digo Es cuestión de esperar Y vamos a terminar con un tema Que no deja de sonar No deja de ser polémico Y lo vamos a seguir tocando Siempre y cuando haya algo que decir Y es el tema de Taurus La noche de ayer Hablamos de esto en un directo de YouTube Si no lo vieron Vayan a la sección en vivo Y es el primerito que les va a aparecer En ese directo hablamos De que AAA Había registrado tanto el nombre de Taurus Como Black Taurus Es decir Le ganó el vivo al luchador Y registró también el nombre que este utilizaba A nivel internacional Es decir Lo quiso cagar por todos lados Pero este gladiador No se quedó Y registró la imagen Por eso vimos un nuevo Taurus En AAA Es el de baja estatura Que se le ve cabezón con el traje Con cambios en el equipo Como cuernos más largos Medios robóticos No se como llamarlo Y el rostro también Con algunas modificaciones Sin embargo Tras el directo Recibí algunos mensajes interesantes Donde algunos expertos En lo que a registros se refiere A registros de imagen Dicen que estos pequeños cambios No son suficientes Que si AAA Sigue usando un personaje Tan parecido Podría meterse en problemas Porque los cambios Han sido mínimos Y cualquiera podría confundirse Y no No son como las máscaras clásicas Que les hacen Algunas pequeñas variantes Y listo Este ha sido un registro Completo de imagen Y esta máscara Es inconfundible Es decir Esa imagen de toro Tendría que cambiar Radicalmente También no puede usar Las pezuñas en las botas Como se le vio al nuevo Taurus Y hasta la peluca Tendría que cambiar Hay varias cosas Que tienen que cambiar O sea Como digo El equipo tendría que ser diferente Y que no genere confusión Y de no hacerlo Repito Y ellos también me repiten AAA Podría meterse En grandes problemas Y si Taurus El original Quisiese Se le aplicaría AAA Ahora yo no sé Si Taurus Bueno El original Obviamente Haría eso No creo Porque Lejos de todo No es una cara Como otros Como algunas empresas Pero me dicen Que si AAA Quiere evitarse problemas El equipo Del nuevo Taurus Tiene que cambiarlo Más En pocas palabras Que se vea Como otro luchador Interesante Esto Esto de los registros De imagen Creo que es la primera vez Que le pasa Algo como esto A la 3 veces estelar Ellos podían sacar Las versiones Que querían Porque Tenían los derechos De nombre De imagen De otros luchadores No tenían ningún tipo De problema Pero ahora Para vivo Vivo y medio Que opinan ustedes Los leo En la caja De comentarios No olviden Darle like al video Compartirlo Suscribirse al canal Y activar la campanita Seguirme en mis redes sociales Como Facebook President XL Lucha Libre E Instagram President Guión bajo XL Ahora si Esto ha sido Todo por hoy Hasta luego ¡Suscríbete al canal!